Sí Atención, tenemos una nueva parca Blanco detectado Cuidado por el nuevo aparca Electroestrella lanzada Según el mapa nuestra Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Rompe a uno Me caí en mi propia granada Lava muerta Solo queda otro pelotón He aplastado la parca Gracias a Odin Lanzando granada de termita Están aquí adentro Están aquí adentro Odin, confío Buena Buena Creo que Ahí está Sí